Sumergido en un viaje espacial Se ha vuelto tan fácil soñar Dime nena, como te puedo encontrar Si estas acá y no me puedo acercar Vas en silencio, en la soledad Tus manos fingen y me quieren tocar Tu piel como la arena del mar Se aferra triste por no poder comenzar Ella ya no sabe amar Ella lo sabe todo al llegar Ella se lo espera al final Pero recuerda que esta vez ya no será para ti Vas en silencio, en la soledad Tus manos fingen y me quieren tocar Tu piel como la arena del mar Se aferra triste por no poder comenzar Ella ya no sabe amar Ella lo sabe todo al llegar Ella solo espera al final Pero recuerda que esta vez Ella ya no sabe amar Ella lo sabe todo al llegar Ella solo espera al final Pero recuerda que esta vez Ya no será para ti La soledad se está aquí Ella lo sabe que esta vez Ella no sabeizophrenia Tu piel como la arena Pamela